Hola amigos y amigas de Ociónexión Después de esta tontería que hemos hecho, a ver si queda bien luego en el postmontaje Si no, pues nos llevaremos un truño, ¿no? Vamos a hablar de la película Shazam Una de estas de superhéroes, pero de DC Que yo particularmente soy de Marvel Sin embargo, esta peli me ha molado mucho La cinta está dirigida por David Sandberg Este hombre, pues, especialista en cine de terror Fue el director de Nunca Pagues la Luz Y Annabelle Creation Y esta es su primera película diferente al género En la que lo hace extremadamente bien Como protagonistas, Zachary Levy Al que vimos en las dos últimas películas de Thor El Mundo Oscuro y Ragnarok Y Mark Strong Mark Strong, yo creo que no necesita ni presentación Mención especial para Ser Angel Un chavalito, pues, es el protagonista, básicamente, de la película Que yo creo que en un futuro lo veremos muchísimo en el cine Bueno, y la película, pues, va de un chavalito de 14 años Que, bueno, pues, tiene un encuentro con un mago Con un paladín Que, al decir la palabra Shazam Se convierte en un superhéroe que lo tiene todo Hipervelocidad, rayos X Rayo, transmite electricidad Vuela Es la leche Es como un Superman Flash Cyborg Todo, todo lo de la Liga de la Justicia Todo junto En un mismo superhéroe Vamos, que este mismo tumbaría a todos ellos Si nos ponemos un poco así Cosa que el villano El villano aparece al principio Igual me estoy excediendo un poco En contar lo que no debo El villano, pues, es un... Cuando era crío, pues, tuvo una experiencia Pero como no era un alma pura Pues no pudo ser Shazam Entonces está un poco mosqueado Y va detrás del chaval Para poderle quitar los poderes Básicamente el argumento es ese Sin embargo, pues, a mí este tipo de películas de DC Ya hace años que me dejaron de gustar Reconozco que Aquaman tuvo un pase Quitando esa última media hora final Que parecía un poco el Señor de los Anillos Bajo agua, tal No soy nada fan de DC Sin embargo, Shazam me ha vuelto loco Me ha encantado Me lo he pasado teta Como un niño grande totalmente en la butaca Ahí sin despegarme Y me he divertido mucho No solamente me ha entretenido Sino que me ha divertido Me ha reído mucho Me ha parecido El villano Vale, que es un pobre hombre Un pringao Que quiere el poder y tal Que a cuenta de los siete pecados capitales Que son demonios y tal Tiene un poder de la Virgen Pero, no sé Me ha gustado como villano Para una película Que puede ser más bien juvenil Que adulta De todas formas Bueno Un superhéroe que lo tiene todo Pues vamos a decirlo así Que el chaval todavía no domina y tal Pero cuando domine Dices Joder, este tío va a ser imparable Pues figuraos que más adelante Pasa algo Con los hermanos adoptivos del chico Y pues esto va a ser La batalla de los cinco ejércitos Del Hobbit Más así Pero más así Normalmente En las películas De un niño adoptado Y tal Siempre hay algún problema En la casa donde va Sin embargo En este En esta película Me ha parecido Una relación muy limpia Con los hermanos Me ha gustado Según avanza la película Pues hay Una relación chula Siempre está El típico conflicto Si no Vamos No sería una película En el que Bueno Pues su mejor amigo También su hermano adoptivo Tal Bueno Tiene una pequeña riña Luego siempre están También En este tipo de películas De críos Los matoncillos De la clase Que hacen bullying Que bueno Siempre se terminan De alguna manera Llevando su merecido En este caso Pues lo vemos un poco Quizá más pronto Y tal Y tampoco está de más Tener una mente Un poco retorcida Y pensar Pues porque no les ha pasado Más cosas De estos cabrones ¿No? En sí Creo que es una película Muy Muy disfrutable Y me ha gustado También Que si os dais cuenta Todas estas últimas Películas de DC Tienen siempre Un montonazo De pantalla verde De fondo ¿Vale? Un pedazo croma Que es que todo es Prácticamente todo El fondo es ordenador Parece un 300 Pero en plan Super a lo bestia En este caso Los decorados Son prácticamente Todos reales Está en plena ciudad Entonces Eso también me ha gustado Porque todo este exceso Que estaba metiendo DC Ya desde El hombre de hierro El Batman contra Superman La liga de la justicia Ya llegó un momento Que me estaba ya Cansando un poco ¿Vale? Son diferencias Con Marvel Que me parecen Que está años luz En DC De Marvel Sin embargo En esta película Pues ha demostrado Que DC Quizá en un futuro Puede estar bastante A la par No obstante Nosotros estamos esperando Como agua de mayo Que llegue el 25 Para ver Vengadores Endgame Porque esto Si que va a ser Tela Por mi parte Pues os recomiendo Encarecidamente La película Porque está super bien La vais a disfrutar Muchísimo Os vais a reír Tiene momentillos De tensión Tiene Mucha acción Algo de ciencia ficción Y está Muy divertida Para mi gusto Pues no sé Yo le pondría Un 7 sobre 10 Más o menos 7 7 y medio Tranquilamente ¿Vale? Y si tenéis la ocasión De verla No os la perdáis Shazam Ya el fin es Nos vemos en el próximo vídeo